En esta última sesión es hacer un pequeño recorrido, un pequeño recorrido a modo de resumen de lo que yo creo que son, o que es, la historia de las emociones en el contexto internacional. La sesión de hoy, de hecho, estará dividida en dos secciones. En la primera parte hablaré yo de esto que les estoy comentando y de algunas otras cosas más. Y luego en la segunda parte, si hay más, pues estarán un poco introducirán un conversatorio, un conversatorio a futuro. El propósito es hablar durante una oda, una cosa así, y querría centrarme en el tema de que sirva a modo de repaso de cosas que se han ido diciendo, no solamente yo, sino también otras personas. Voy a centrarme en algo que creo que es importante mencionar. Voy a centrarme en el problema de las fuentes. Es algo que normalmente... ...que cabe utilizar, en qué medida hay fuentes... ...que es la historia de las emociones, por así decir... ...que es la historia de las emociones... ...que es algo que me parece muy interesante. ...una emoción, una pasión que no requiere ningún tipo de justificación, en todo el mundo igual. ...en todo caso, interpuesta sobre lo que es el amor, es una pasión que ha estado con nosotros. ...desde siempre, hay tratados sobre el amor, desde siempre, y hay reflexiones... ...no puedo decir lo que es una historia del amor, pero yo voy a centrar solamente en lo que es el amor romántico... ...se no es el amor religioso, sino el amor romántico, y además en su contexto, por así decirlo, y otros. Bueno, en todo caso, Australia está muy lejos, casi ninguno de nosotros ha ido para allá... ...y difícilmente podremos participar de algunas de las actividades que hacen. Sin embargo, también es un sitio interesante por varios motivos. Primero, porque mantiene un blog activo, es decir, si aquellos de vosotros, de vosotras que estéis interesados... ...en la historia de las emociones, es bueno que entréis en contacto con ellos, porque tienen un blog... ...donde se discuten online distintos papers y se hacen actividades. Después, porque no todos los congresos de la Sociedad Internacional de Historia de las Emociones... ...australiana tienen lugar en Australia. El próximo congreso, por ejemplo, tendrá lugar en Canadá, el año que viene. Entonces, os invito a que entréis en contacto, por más que debo mencionar... ...tienen también becas de investigación, que permiten estar unos dos o tres meses allá. Si bien es cierto que la mayor parte de esas becas de investigación van dirigidas a estudios fundamentalmente medievales... ...o, como mucho, early modernes. Es decir, sería mucho más difícil justificar que alguien que hace siglo XIX, siglo XX... ...incluso siglo XVIII pueda optar una de estas becas. El tercer gran sitio de Historia de las Emociones en Occidente, que yo conozco, es el Max Planck. No se llama Max Planck for the History of the Emotion, se llama Max Planck for Human Development. Es un Max Planck que está en Berlín, en Dahlem. Su directora ha sido y sigue siendo Ute Freire. Es una mujer de la que también debéis leer, fundamentalmente, bueno, algunos artículos que tiene por ahí publicados... ...pero, sobre todo, un libro que yo creo que es un libro extraordinario, que se llama Weston Farm, que es una historia de la vergüenza y de la venganza... ...que ha ocurrido con la vergüenza, que ha ocurrido con la humillación, que ha ocurrido con el deseo de venganza a lo largo de la historia. Ute Freire y otras personas en el Max Planck for Human Development, en realidad fue un instituto Max Planck en donde se pretendía... ...que hubiera un acuerdo de cooperación entre lo que eran los psicólogos, los psicólogos sociales y los historiadores o los humanistas. Este acuerdo nunca funcionó, de tal forma que en realidad hay una cierta división clara del trabajo en ese instituto. La directora sigue siendo Ute Freire, pero los psicólogos van por un lado y los historiadores por otro. En el caso de los historiadores, hay muchos y muy variados, pero sobre todo ellos tienen un programa de investigación... ...que, al contrario de lo que podría ser el programa de investigación de Thomas Dixon y de otras personas en el Club Neville... ...es un programa claramente delimitado alrededor de una noción que yo he mencionado algunas veces a lo largo de las últimas semanas... ...que es la noción de economía moral. Lo que hacen en Berlín es, fundamentalmente, trabajar en el contexto de la economía moral de las pasiones. Como sabéis, la noción de economía moral se inició... ...la primera persona que la pone en circulación es un filósofo moral inglés, Hutchinson... ...es una de las personas a las que traduce el filósofo francés Diderot. En su libro sobre las pasiones, Hutchinson es el primero que considera que las pasiones deben tener una relación económica de equilibrio. Posteriormente, la noción de economía moral, esto es en el siglo XVII... ...posteriormente, en principios del XVIII, posteriormente la noción de economía moral va a sufrir distintas variaciones. El sentido en el que la utilizan en el Max Planck es el sentido que yo he mencionado aquí... ...una suerte de mezcla entre la idea que desarrolla E.P. Thompson alrededor de la economía moral de la clase trabajadora... ...es decir, esta economía imaginaria, esta colección emocional en donde uno considera que la justicia... ...la injusticia presente puede ser revertida, puedes imaginar una economía que no es la economía real... ...sino una economía moral y también en el sentido en el que la utiliza la directora del otro Max Planck... ...que a vosotros y a vosotras os puede interesar en Berlín, que es el Max Planck de Historia de la Ciencia... ...y en concreto la profesora Lola Indaspan, que durante mucho tiempo ha trabajado sobre la economía moral de la ciencia... ...entendiendo economía moral como el conjunto de valores de naturaleza cognitiva... ...que involucran, por ejemplo, la idea de una objetividad o la construcción de evidencias. ...es decir, frente a la visión clásica de que solamente en la ciencia importaban solamente los hechos... ...y otros valores de naturaleza cognitiva, Lorraine Gaston y otros han sugerido la posibilidad... ...de que existan también valores de naturaleza no epistémica junto con valores de naturaleza epistémica... ...y que la distinción entre ambos sea difícilmente distinguida. No son los únicos, todas estas personas, incluyendo el Max Planck de Berlín, trabajan en lengua inglesa... ...por cierto que el Max Planck de Berlín trabaja también sobre algo que es muy interesante... ...y de lo que yo no he hablado nada, de lo que tiene que ver con un programa dedicado... ...junto con el de la economía moral a la educación emocional, podríamos llamarla así, educación emocional... ...en el sentido de cómo, si las emociones estamos todos de acuerdo en que son modulaciones culturales... ...bueno, pues tiene que haber un momento en el que se pueda producir una cierta... ...incluso educación para que las personas entendamos lo que es el amor, lo que es el odio... ...lo que es la vida, lo que son las distintas emociones. Pero solamente hay dos formas de educación emocional, una es mediante cooptación... ...y la otra es mediante educación de la infancia. Normalmente, el mecanismo que utiliza el Max Planck para hablar de educación emocional... ...es mediante estudios de la infancia. Entonces, estudian cosas parecidas a los cuentos infantiles o las canciones infantiles... ...como formas de educar y de formar en el universo emocional a los niños. Hay otras maneras y hay, por supuesto, otro tipo de posibilidades. Pero digo que estos tres centros de investigación que acabo de mencionar... ...trabajan en lengua inglesa. También trabaja en lengua inglesa un nuevo centro muy interesante... ...que acaba de abrir hace menos de un año en Finlandia... ...que es un centro sobre algo que a mí me viene más de cerca y en lo que creo un poco más. ...que es un centro sobre teoría e historia de la experiencia. Muy parecido a lo que hemos desarrollado en Madrid durante mucho tiempo. Es interesante que haya una deriva de esta historia de las emociones hacia una historia de la experiencia... ...porque como habéis visto a lo largo de estos cursos, de estas sesiones de la cátedra... ...no todas las emociones ni todas las experiencias pueden ser consideradas experiencias de naturaleza solo emocional... ...sino de otras muchas cosas, ¿no? La enfermedad de cáncer de la que os hablaba la semana pasada de Ana María de Austria... ...es una experiencia que es emocional pero no es solo emocional... ...y no puede ser considerada fácilmente dentro de una teoría de las pasiones... ...o dentro de una historia de las pasiones o de las emociones... ...sino no sabríamos qué emoción o qué pasión se corresponde a esta experiencia compleja. Es algo quizá pues esta dialéctica del miedo, la esperanza pero también del asco... ...es interesante esa modificación... ...algunas personas la llevábamos reivindiciendo que la palabra emoción o pasión era... ...no era de nuestro agrado, no era de nuestro agrado en muchos sentidos... ...y pretendíamos sustituirla por otra que tampoco es que sea fácil... ...que es la palabra experiencia. Para quien quiera tener una idea, me parece que ya lo mencioné, pero por si acaso... ...quien quiera saber cuáles son las dificultades con la palabra experiencia... ...a lo largo de la historia del pensamiento occidental... ...yo creo que uno de los mejores libros es el de Martin Jay, escrito JAY... ...un libro que se llama Las canciones de la experiencia, The Songs of Experience... ...y es un buen libro para comenzar, para tener una cierta idea... ...de qué ha ocurrido con la palabra experiencia, por qué nos parece que la palabra experiencia puede ser discutida... ...de todas las formas, las otras emociones fundamentalmente... ...u otra que voy a mencionar ahora mismo, no carecen tampoco de dificultades... ...todas estas en lengua inglesa. En el caso de Francia, es muy interesante lo que ha ocurrido... ...porque en realidad Francia nunca tuvo una cátedra de historia de las emociones... ...como la que vosotros habéis tenido aquí... ...nunca hubo propiamente una tradición de historia de las emociones... ...ni siquiera la palabra era realmente formaba parte del acervo cultural francés... ...ellos hablaban más bien de una historia de las sensibilidades... ...así lo encontraréis muchas veces referido... ...y bueno, lo que nosotros llamábamos en el resto de Europa historia de las emociones... ...en Francia se solía llamar historia de las sensibilidades... ...hasta este último libro publicado por George Vigarello... ...un especialista en historia del cuerpo... ...que como todos estos libros, pues es muy irregular... ...tiene magníficos capítulos y magníficas secciones... ...y otras no tanto... ...ya veréis que en estos libros, como el que se hace ahora para Roberts... ...o los que se preparan para Cambridge University Press... ...pues hay distintas facetas y formas de entender... ...qué es lo que entendemos por emociones, pasiones y demás... ...si hay un grupo de historia de las emociones... ...mucho antes de que yo os Vigarello llegara a este tema... ...que vino con los historiadores del cuerpo... ...llegaron al tema de las pasiones... ...que es el grupo que se conoce como Emma... ...que son medievalistas franceses... ...trabajando de nuevo en comunidades emocionales... ...os preguntaréis... ...¿y por qué hay tantos medievalistas trabajando sobre emociones?... ...esto es una pregunta... ...a la que no hemos dado respuesta... ...pero voy a intentar... ...satisfacer esa curiosidad... ...hay tantos medievalistas trabajando sobre emociones... ...por dos razones fundamentales... ...la primera de ellas tiene que ver con un elemento... ...una circunstancia de lo que podríamos considerar... ...un hiato emocional... ...una ruptura emocional... ...que se pone de moda durante los años 70... ...en donde se viene a decir que los medievales... ...las comunidades medievales... ...pues están compuestas por personas que tienen sentimientos... ...emociones o pasiones distintas... ...a las pasiones, emociones y sentimientos... ...del mundo moderno y sobre todo del mundo ilustrado... ...aparecen muchos libros relacionados fundamentalmente... ...con la historia de la familia... ...o con la historia de la infancia... ...el más famoso de todos ellos es el de Philippa Ries... ...el de la historia de la infancia... ...en donde se argumenta por ejemplo... ...que las familias medievales no tenían el mismo afecto... ...paterno o materno-filial... ...que tenían después la familia que sería la familia burguesa... ...es decir que los padres... ...dada la tasa de mortandad infantil... ...pues no querían a los niños... ...porque de todas las formas se les iban a morir... ...este era un poco el argumento... ...junto con otros argumentos también en este libro... ...la obra de Philippa Ries está discutidísima... ...discutidísima... ...toda ella... ...tanto lo que es la historia de la infancia... ...como la historia de las actitudes ante la muerte... ...discutidísima... ...eso no quiere decir que no haya que leerla... ...simplemente que sepáis... ...que una de las razones por las que incluso... ...hay centros de investigación... ...en Historia de las emociones... ...en el mundo medieval... ...es porque los medievalistas... ...discutieron mucho los elementos de discontinuidad... ...en relación a lo que había ocurrido... ...en el tránsito del mundo... ...una de las personas que discutió también... ...esto en relación al caso de la muerte... ...fue justamente la medievalista... ...muy conocida... ...Bárbara Rosenwein... ...de la que me habéis oído hablar... ...en relación al ámbito de las... ...la expresión que ella misma... ...ha introducido en la discusión... ...sobre comunidades emocionales... ...por cierto que Bárbara Rosenwein... ...ha publicado hace... ...unos meses... ...cinco o seis meses... ...un libro que se llama... ...que es la historia de las emociones... ...que es un libro... ...tiene dos libros interesantes... ...porque Bárbara Rosenwein... ...para nuestros propósitos... ...uno de ellos... ...el de las comunidades emocionales... ...en el mundo medieval... ...que por supuesto esto ya... ...pienso que ya... ...lo conocéis... ...y que es un libro ya antiguo... ...a que ahora voy a decir alguna cosa... ...después el segundo libro... ...que es interesante... ...no recuerdo el título... ...pero es una historia de las emociones... ...me parece que incluso se llama así... ...History of the Emotions... ...y es una historia de las emociones... ...desde el mundo antiguo... ...hasta finales de la Edad Media... ...llegando incluso al siglo XVI y XVII... ...que lo que acaba... ...en las emociones en el mundo moderno... ...este es un libro muy interesante... ...desde el punto de vista filológico... ...es un libro quizá pesado de leer... ...de su integridad... ...pero tiene la enorme ventaja... ...de que... ...se toma muy en serio... ...lo que son las traducciones... ...entre distintos idiomas... ...de pasiones o emociones diferentes... ...de tal forma que si queréis saber... ...si existía una pasión... ...a qué se correspondía... ...por ejemplo el amor... ...en el mundo clásico... ...o en el mundo medieval... ...este es el libro que debéis mirar... ...tenéis ese tipo de curiosidades... ...porque a lo mejor la palabra... ...que nosotros utilizamos para el amor... ...tenía distintas formas... ...referenciales... ...en distintas palabras... ...distintos conceptos... ...en el mundo medieval... ...en el mundo moderno... ...en el mundo antiguo... ...entonces esto hace... ...Barbara Rosenblum... ...en este libro... ...me parece que se llama así... ...History of the Emotions... ...ah... ...o parecido... ...es un libro de hace dos o tres años... ...y el último que ha publicado... ...este es un libro mucho más interesante... ...para... ...cubrir vuestras expectativas... ...en el sentido de... ...si no sé qué leer... ...¿por dónde puedo empezar?... ...pues yo comenzaría por este último... ...creo que es el mejor libro... ...el mejor manual... ...sobre qué es la historia de las emociones... ...es mi punto de vista... ...es mucho mejor... ...que el de... ...que el de Plumper... ...que es un libro que se publicó... ...el de... ...el de John Pound Plumper... ...el History of the Emotions... ...me parece que se ha dado también... ...o algo así... ...todos se llaman igual... ...y no tienen la misma portada... ...de Milagro... ...pero... ...más o menos... ...todos se llaman igual... ...el de Plumper era muy pesado... ...yo creo... ...no... ...con todos los respetos... ...Plumper viene... ...proviene... ...del Max Planck... ...con todas las dificultades... ...que eso tiene... ...porque el libro de Plumper... ...se escribió primero en alemán... ...y está muy determinado... ...por su tradición germanófila... ...el mejor que ese... ...es el de... ...Rod Bodis... ...History of the Emotions... ...publicado hace unos meses... ...en... ...Manchester University Press... ...creo que es... ...o hace un año o así... ...este es un libro más interesante... ...desde el punto de vista... ...Bodis además... ...es mucho más... ...mucho más políclota... ...tiene una visión más amplia... ...es capaz de leer distintas lenguas... ...tiene una... ...es un hombre más... ...yo creo que más interesante... ...pero en todo caso... ...sigue siendo el libro de Bodis... ...complejo... ...a pesar de todo... ...y tiene además... ...introducciones de cosas... ...que quizá... ...sean complicadas... ...como por ejemplo... ...la obsesión que tiene Bodis... ...que yo... ...puedo compartir en parte... ...de... ...ligar la historia de las emociones... ...a las librociencias... ...esto quizá sea la parte más... ...problemática del libro... ...pero también... ...bueno ahí está... ...y quizá él... ...que estudió... ...durante mucho tiempo... ...en Berlín... ...pues tiene esta necesidad... ...todavía de la vida... ...el caso... ...a mi precio... ...se embargo... ...es un mejor libro... ...para una introducción general... ...que es este último... ...el libro... ...a la próxima... ...que se llama... ...de los... ...interrogaciones... ...y que es un... ...bueno... ...es un pequeño resumen... ...de qué es lo que podemos hacer... ...con esto de las emociones... ...bueno hablaba de... ...de comunidades emocionales... ...en el ámbito medieval... ...hablaba del programa... ...Emma... ...hablaba de la... ...como la historia de las sensibilidades... ...buena parte de lo que se hace... ...en la escuela anal... ...es naturalmente... ...pues tiene que ver... ...con la historia de las emociones... ...y también con la historia... ...de las sensaciones... ...hay... ...buena parte... ...de los investigadores... ...que han trabajado... ...de historias emociones... ...que también han hecho... ...historia de las sensaciones... ...uno de ellos... ...por ejemplo... ...Rod Bodis... ...Rod Bodis... ...escribe más deprisa... ...de lo que los demás leemos... ...entonces... ...mientras ya... ...mientras... ...nos hemos leído su último libro... ...acaba es a ir... ...el penúltimo... ...acaba es a ir el último... ...que se llama... ...History of Feelings... ...que es justamente... ...una historia... ...de los sentimientos... ...una historia más ligada... ...a lo que es el cuerpo... ...más ligada... ...a lo que sería... ...la historia de las sensaciones... ...que también existía... ...mucha... ...en... ...justamente... ...en Francia... ...de la mano... ...de... ...sobre todo... ...de Alain Roubain... ...que es uno de los... ...de las viejas glorias... ...de la... ...de la última generación... ...de Anales... ...pues que escribió... ...una historia de la lluvia... ...una historia del tiempo... ...una historia... ...ligado también... ...a otras corrientes historiográficas... ...algunas de ellas... ...muy antiguas... ...no... ...como... ...estas escuelas italianas... ...que hacían Camporesi... ...que hacían la historia de las sensaciones... ...o de las... ...de los olores... ...en la Italia... ...del mundo antiguo... ...o como ahora... ...tenemos en España un grupo... ...en la Autónoma de Madrid... ...trabajando sobre los sonidos... ...de la... ...de la... ...de la Nueva España... ...que es lo que se oía... ...en las ciudades... ...de la Nueva España... ...eh... ...podría seguir... ...yo creo que en general... ...este es un poco el lío... ...salvo algo que debo mencionar... ...que es el caso... ...eh... ...interesante de los Estados Unidos... ...debo mencionar el caso interesante... ...de los Estados Unidos... ...por dos motivos... ...primero para intentar... ...clarificar algo... ...que yo creo que es importante... ...que seguro que... ...que ha quedado claro... ...algo de los... ...de los... ...de la cátedra... ...que es... ...la palabra... ...eh... ...afecto... ...la palabra afecto... ...eh... ...de hecho en castellano... ...o en español... ...es una palabra ya complicada... ...es una palabra de... ...de historia complicada... ...en... ...en lengua inglesa... ...y en el uso que se le da... ...en la expresión... ...afect theory... ...es... ...todavía más complicado... ...y requiere una pequeña... ...clarificación... ...en... ...durante los años... ...sobre todo 80 y 90... ...hubo... ...eh... ...una... ...una serie de personas... ...en los Estados Unidos... ...que provenían del ámbito... ...algunos de la psicología... ...y otros de la antropología... ...o de la teoría... ...de la teoría cultural... ...de los estudios culturales... ...el más famoso... ...de todos ellos... ...Brian Masumi... ...que intentaron desarrollar... ...lo que llamaban... ...una... ...teoría del afecto... ...un affect theory... ...que estaba relacionado... ...al menos en parte... ...con la historia de las emociones... ...digo al menos en parte... ...porque en realidad... ...el affect theory... ...nunca se... ...eh... ...digamos... ...nunca fue discutido... ...hasta tiempos recientes... ...por historiadores de las emociones... ...en un sentido profesional... ...es decir... ...había... ...dos grupos de personas... ...una era... ...Peter y Carol Stearns... ...a los que ahora me voy a referir... ...que vosotros conocéis... ...por su... ...artículo de la emocionología... ...y por otras muchas cosas... ...verdad... ...de hecho Carol Stearns... ...desapareció ya del mapa... ...pero Peter Stearns... ...seguía ahí... ...en donde él sea... ...en Virginia... ...dale que te pego... ...ahora... ...con un nuevo proyecto... ...de... ...una sociedad... ...norteamericana... ...de historia... ...de las emociones... ...en todo caso... ...hasta tiempos muy recientes... ...los historiadores de las emociones... ...americanos... ...vinieran del ámbito... ...de la historia... ...como Peter Stearns... ...vinieran del ámbito... ...de la filología... ...vinieran del ámbito... ...de la crítica literaria... ...no se relacionaban... ...apenas con... ...lo que se llamaba... ...afect theory... ...la affect theory... ...era... ...formaba parte de la... ...de la teoría... ...de la cultura... ...y venía a sugerir... ...que había... ...elementos emocionales... ...de naturaleza precognitiva... ...prelingüística... ...que sin embargo... ...tenían un efecto... ...en la toma de decisiones... ...o en las reacciones... ...de naturaleza política... ...esto es lo que estudiaba... ...Grayan Azumi... ...esto es lo que estudiaban... ...algunos... ...representantes... ...de la afección... ...eh... ...uno de los textos... ...que debe estar en el... ...en el... ...en el... ...en el sílabus... ...y si no está... ...pues yo os invito a que lo veáis... ...es un texto muy interesante... ...de una... ...de una... ...de una... ...historiadora de las emociones... ...que se llama... ...Ruth Lays... ...que se llama... ...Afect Theory and Critique... ...bueno... ...pues en esta... ...en esta... ...en esta crítica... ...que hace a la teoría... ...de los afectos... ...entendido afectos... ...en el sentido de... ...affect... ...un afect... ...en este sentido... ...no es un... ...no se traduce bien... ...por... ...por afecto... ...no se traduce tampoco bien... ...por sentimiento... ...ni emoción... ...la mayor parte de las cosas... ...que nosotros hemos estado viendo... ...por ejemplo... ...un presupuesto... ...yo al menos... ...una teoría... ...cognitivista... ...de las emociones... ...en donde las emociones... ...involucran juicios... ...es decir... ...yo estoy celoso... ...porque creo... ...que me están engañando... ...o estoy iracundo... ...porque creo... ...que he sido... ...humillado... ...o estoy indignado... ...porque creo... ...que alguien tiene... ...aquello que él no merece... ...o siento compasión... ...porque creo que estos... ...tienen también... ...algo que no merecen... ...en un sentido negativo... ...es decir... ...lo que he ido defendiendo... ...todo el tiempo... ...es una... ...indicación... ...mucho mayor... ...entre emociones y juicios... ...entre emociones y irracionalidades... ...y por supuesto... ...la verbalización de las emociones... ...y va... ...de la mano... ...las he definido... ...en parte... ...como otro investigador norteamericano... ...al que ahora me voy a referir... ...que es William Reddy... ...como... ...hábitos sobreaprendidos... ...el hecho de que sean automáticos... ...como quien toca el piano... ...no quiere decir... ...que no se pueda... ...desarmar... ...la forma en la que se aprende... ...a tocar el piano... ...no puedo ya tocar el piano... ...sin ser consciente... ...pero eso no quiere decir... ...que... ...el hábito no haya sido adquirido... ...de manera... ...consciente... ...y que yo demás... ...pueda racionalizarlo... ...el aficionista... ...muy lejos de esto... ...lo que piensan... ...es que hay elementos... ...de microsegundos... ...realmente microsegundos... ...que pueden ser solamente observados... ...mediante... ...settings experimentales... ...mediante... ...marcos experimentales... ...precisos... ...donde... ...bueno... ...pues... ...estos elementos... ...subconscientes... ...estos elementos... ...totalmente precognitivos... ...puedan ser desvelados... ...como parte importante... ...en la toma de decisiones... ...para una crítica... ...lo os he hecho... ...la referencia... ...de Ruth Leis... ...y quizá... ...bueno... ...solamente... ...voy a mencionar más... ...sino... ...creo que es muy importante... ...distinguir... ...laje theory... ...de la historia de las emociones... ...o la historia de las experiencias... ...al menos... ...el sentido... ...que se da... ...en Estados Unidos... ...eso no quiere decir... ...que nosotros no podamos hablar... ...en un sentido general... ...de... ...de giros afectivos... ...o lo que quieras... ...pero... ...en todo caso... ...yo sí creo que es importante... ...distinguirlo... ...luego... ...la última persona... ...a la que voy a referirme... ...no tanto... ...por la importancia que tiene... ...en este resumen... ...que estoy haciendo... ...de corrientes y demás... ...es... ...William Ready... ...que escribió un libro... ...muy... ...muy importante... ...hace años... ...dentro de lo que es... ...la historia y las emociones... ...verdad... ...que es... ...la navegación del... ...sentimiento... ...navigation of feelings... ...yo no sé si alguno de vosotros... ...o vosotras... ...ha leído este libro... ...es un libro... ...también... ...bastante... ...pesado de leer... ...vamos a decir las cosas... ...claramente... ...yo creo que podría haber sido... ...un poquito más sencillo... ...pero... ...al contrario... ...que el libro de Thomas Dickson... ...que es realmente un ladrillo... ...este es... ...yo creo que la recompensa... ...por parte del lector... ...es mayor... ...y voy a intentar explicar... ...por qué... ...el libro está dividido... ...en dos grandes secciones... ...una... ...vendría a ser... ...la ejemplificación... ...de la otra... ...hay una parte... ...que es por así decir... ...pura teoría... ...hay una parte... ...la segunda parte... ...que es... ...pura historia... ...es la aplicación... ...de una teoría general... ...de la historia de las emociones... ...eso es importante... ...por lo que ahora voy a decir... ...en todo caso... ...la primera parte... ...de la primera parte... ...y ahora parezco... ...y de los hermanos Marx... ...la primera parte... ...de la primera parte... ...está dedicada... ...a ver un poco... ...que es lo que han dicho... ...los psicólogos... ...sean cognitivistas o no... ...de las emociones... ...la segunda parte... ...de esta primera parte... ...está dedicada a ver... ...que es lo que han dicho... ...los antropólogos... ...y la tercera parte... ...que vendría a ser... ...una síntesis... ...de ambas posiciones... ...pues intenta llegar... ...a un acuerdo... ...entre... ...pues digamos... ...una teoría universal... ...de las emociones... ...una teoría culturalista... ...de las emociones... ...que además... ...permita explicar... ...algo muy importante... ...para... ...Ready... ...y muy importante... ...en el juicio... ...para todos nosotros... ...la primera es... ...en qué medida... ...las emociones... ...son responsables o no... ...de cambios sociales... ...y en qué medida... ...los cambios sociales... ...producen una modificación... ...en las emociones... ...y después... ...en qué medida... ...podemos juzgar... ...y aquí lo dijo... ...la palabra juzgar... ...en un sentido... ...absolutamente fuerte... ...en qué medida... ...podemos juzgar... ...y tener una opinión... ...sobre... ...las emociones... ...de los demás... ...es decir... ...en qué medida... ...nos pueden parecer... ...justificadas... ...o no... ...que sería... ...una de las grandes críticas... ...según William Reddy... ...estaba dispuesto a hacer... ...al culturalismo... ...en el sentido de... ...no todas las emociones... ...nos parecen igualmente... ...legítimas... ...ni todas las comunidades emocionales... ...nos parecen igualmente... ...legítimas... ...para hablar de todas estas cosas... ...de emociones... ...y cambio social... ...para hablar de culturalismo... ...y universalismo... ...introdujo... ...una serie de expresiones... ...muchas de las cuales... ...han tenido éxito... ...más allá de lo que... ...estilos emocionales... ...el sufrimiento emocional... ...son palabras... ...y expresiones... ...que habréis oído... ...en muchas ocasiones... ...la mayor parte de ellas... ...provienen... ...de la pluma... ...de William Reddy... ...otras también... ...que no bajaron tanto... ...la palabra... ...por ejemplo... ...emotivo... ...que era... ...una... ...un acto... ...performativo... ...por el cual... ...la emoción... ...el mismo... ...hecho de nombrarla... ...formaban parte... ...del mismo proceso... ...los emotivos... ...era... ...el elemento declarativo... ...del sí... ...lo juro... ...o el te prometo que... ...bueno... ...los emotivos... ...estaban ligados... ...a una teoría... ...de los actos de habla... ...hay mucha filosofía ahí... ...que es muy interesante... ...pero que tampoco... ...me llevaría... ...muy lejos explicar... ...lo cierto es... ...eh... ...para intentar resumir... ...dos... ...la primera es... ...eh... ...eh... ...la quería... ...digamos... ...los elementos particulares... ...de la teoría de William Reddy... ...quedó más o menos abandonada... ...por más que los conceptos dobles... ...sigan siendo utilizados... ...es decir... ...todo el mundo habla... ...de estilos emocionales... ...todo el mundo habla... ...o casi todo el mundo habla... ...de... ...el sufrimiento emocional... ...de otra serie de conceptos... ...que aparecían en este... ...en este libro... ...más o menos bien definidos... ...pero... ...eh... ...quizá con la excepción... ...del propio William Reddy... ...por cierto... ...que dejó de hablar de ellos... ...y que en el libro que ha publicado... ...muy interesante... ...sobre... ...sobre el amor... ...sobre el amor... ...eh... ...una teoría comparativa del amor... ...en el mundo medieval... ...eh... ...en otros contextos... ...que damos... ...que naturaleza universal... ...a que la teoría referida brevemente... ...ya no utiliza ninguna... ...nada que tenga que ver... ...con el aparataje... ...conceptual de su obra... ...la segunda dificultad... ...tenía que ver... ...con que los historiadores... ...protestaron amargamente... ...diciendo que la segunda parte del libro... ...a la que no me he referido... ...no tenían que ver con la realidad... ...es decir... ...que había... ...por así decirlo... ...se trataba... ...de un libro que tenía... ...un solo ejemplo... ...que fue la crítica que le hizo... ...eh... ...que le hizo... ...Barbara Gossin... ...y justamente... ...es un libro que sólo tiene un ejemplo... ...eh... ...que es casi lo peor que se puede decir... ...de un libro, ¿no?... ...o... ...se trata de un libro... ...que... ...cuyo ejemplo... ...ni siquiera funciona... ...que es un poco la crítica... ...que le hicieron los esters... ...y otros, ¿no?... ...a pesar de todo... ...eh... ...eh... ...a mi juicio... ...el libro de William Reddy... ...tenía varios elementos... ...interesantes... ...de algo que a veces se olvida... ...y es que las... ...las... ...respuestas a las preguntas... ...pueden ser fallidas... ...pero eso no quiere decir... ...que las preguntas... ...sean ilegítimas... ...es decir... ...la... ...la pregunta que se planteaba... ...a William Reddy... ...sobre cuál es la posibilidad... ...de explicar... ...la relación que hay... ...entre emociones y cambio social... ...que era la misma pregunta... ...que se hacían los esters... ...en artículos seminales... ...de 1980 y tantos... ...esa pregunta... ...sigue siendo un juicio... ...enormemente... ...enormemente... ...cuál es... ...de hecho... ...para mí es la... ...pregunta... ...que debemos plantearnos... ...en una historia de las emociones... ...a futuro... ...es mi opinión... ...esto es... ...no es lo que sé... ...es lo que yo siento... ...que es... ...por dónde creo... ...que debe ir la investigación... ...en historia de las emociones... ...y las emociones... ...otras cosas... ...que se planteaba... ...Gurian Reddy... ...me parecen... ...más complicadas... ...por ejemplo... ...la relación... ...entre las humanidades... ...y las neurociencias... ...me parece... ...más complicada... ...a pesar de los esfuerzos... ...de Bob Bodis... ...y de otros... ...quizá... ...es posible... ...hacer... ...programas de investigación... ...que se apoyen... ...multidisciplinares... ...que se apoyen... ...en algunos... ...pequeños elementos... ...que sean comunes... ...a ambos campos... ...por ejemplo... ...y esta es una palabra... ...que utiliza... ...William Reddy... ...de manera desapercibida... ...en su libro... ...podríamos trabajar... ...sobre... ...los mecanismos... ...de improvisación... ...emocional... ...esto sería interesante... ...entonces... ...si hay personas aquí... ...que trabajan en el ámbito... ...de la psicología... ...que trabajan en el ámbito... ...de las ciencias experimentales... ...y que tengan interés... ...en la historia... ...pues a mi juicio... ...este sería... ...un buen campo... ...de confluencia... ...porque a los historiadores... ...nos interesa saber... ...cuando las personas... ...improvisamos... ...cuando no nos sometemos... ...a las comunidades... ...o los estilos emocionales... ...de otros... ...porque de repente... ...decidimos... ...que no vamos a enamorarnos... ...de acuerdo... ...con los patrones... ...que nos impone... ...nuestra propia cultura... ...o porque lo que indigna... ...a todo el mundo... ...a nosotros mismos... ...nosotros improvisamos... ...y eso también... ...se puede estudiar... ...desde el punto de vista... ...neurocientífico... ...sabiendo por ejemplo... ...si la improvisación... ...depende... ...pues de la corteza cerebral... ...o si por el contrario... ...es más bien... ...se localiza en el rotálamo... ...y en consecuencia... ...no hay monocra facultades superiores... ...esto sería... ...una posibilidad... ...la segunda cuestión... ...que también me parece... ...muy importante... ...el segundo aspecto... ...en el que... ...en el que... ...más allá... ...de la dinámica social... ...de las emociones... ...tiene que ver... ...con... ...esta idea... ...de... ...en qué medida... ...podemos tener... ...un juicio... ...sobre la pertinencia... ...o no... ...de las emociones agiles... ...o... ...si digamos... ...por el contrario... ...de la posición... ...a mi juicio... ...irresponsable... ...pero también es mi opinión... ...a mi juicio... ...irresponsable... ...de que todas las emociones... ...provienen... ...y tienen el mismo valor... ...cognitivo... ...y el mismo valor... ...moral... ...o político... ...esto yo creo que es irresponsable... ...lo que es difícil... ...sin embargo... ...es saber cómo... ...cómo salir... ...de ese círculo... ...de irresponsabilidad... ...sin caer... ...en visiones... ...del viejo... ...humanismo... ...o de los viejos planteamientos... ...de racionalidad ilustrada... ...pues que hoy deben ser... ...organizados... ...y sometidos... ...a revisión... ...sin embargo... ...bueno... ...yo creo que es en esa tensión... ...donde estamos todos... ...y donde también... ...hay otras personas... ...muy importantes... ...en el contexto de las... ...de la... ...no de la historia de las emociones... ...pero sí de la filosofía política... ...de las emociones... ...que entrarían a discutir... ...o a teorizar sobre estos aspectos... ...y que yo no he mencionado... ...una de ellas... ...por poner solamente un caso... ...que quizá... ...conocéis... ...es el de Marta Luzval... ...que considera... ...que hay determinadas... ...emociones... ...que hay que cultivar... ...en una sociedad democrática... ...como el amor... ...por ejemplo... ...y hay otras... ...que sin embargo... ...deben ser evitadas... ...bueno... ...esto es... ...esto es interesante... ...pero es otro... ...otro ámbito... ...de reflexión... ...que nos llevaría... ...mucho más lejos... ...si sería... ...quizá... ...para las personas... ...que venís del ámbito... ...de la filosofía... ...sobre todo... ...de la filosofía política... ...si sería interesante... ...examinar... ...por qué hay un rebrote... ...de... ...pensadores... ...y pensadoras... ...trabajando sobre... ...las emociones... ...no... ...el caso de Marta Luzval es uno... ...pero también está el de Zizek... ...que trabaja sobre la cólera... ...o sobre otras personas... ...que han escrito... ...distintos... ...distintos libros... ...bueno... ...esto por lo que hace... ...al repaso general... ...que no está de mucho menos completo... ...por ejemplo... ...lo he mencionado... ...el ámbito latinoamericano... ...o iberoamericano... ...donde más bien... ...más que centros de investigación... ...que eso depende siempre... ...de la financiación... ...de la financiación... ...estatal... ...lo que no hay... ...es... ...si hay grupos... ...y grupos de personas... ...trabajando sobre muchas cosas... ...que tienen que ver con... ...que es lo que ha ocurrido... ...en el ámbito de las emociones... ...en el contexto... ...en nuestros contextos socio... ...políticos... ...socio geográficos... ...y yo creo que... ...hay mucho que hacer... ...esto lo voy a dejar ahí... ...porque creo que después... ...Mauricio... ...y Estela... ...van a abrir el conversatorio... ...que es donde yo creo... ...que podemos ir... ...en este contexto geográfico... ...que es lo voy a... ...lo voy a... ...lo voy a apostar... ...ahora por lo que hacéis... ...a las... ...a las fuentes... ...esto me parece... ...importante... ...importante... ...y voy a ser... ...voy a ser muy breve... ...que voy a hablar... ...de hecho... ...quizá... ...menos del amor... ...de lo que quería... ...solamente mencionar... ...algunas... ...algunas cosas... ...no... ...quizá para las personas... ...que me habéis ido siguiendo... ...que habéis... ...compartido un poco... ...conmigo... ...esta perspectiva... ...sobre la que he intentado... ...convenceros... ...de... ...no me refiero tanto... ...a la idea... ...de distinguir... ...entre una poética... ...una retórica... ...una política de las emociones... ...pero en fin... ...alguien me preguntaba... ...al final de la clase... ...de la semana pasada... ...¿dónde puede leer sobre esto?... ...bueno yo... ...no escribo en general... ...artículos teóricos... ...porque me... ...me aburro... ...la... ...sí... ...me aburro... ...la... ...la teoría... ...suele estar incluida... ...en mi propia obra... ...entonces... ...es lo que está ahí... ...lo que la sostiene... ...si hay... ...en mi propia web... ...de Academia Edu... ...si hay algunos artículos... ...un poco más teóricos... ...que me han ido pidiendo... ...pero no... ...no de manera sistemática... ...no encontraréis estas... ...estas cosas de manera sistemática... ...aparecerá... ...aquí o allá... ...pues tengo un artículo... ...que se llama... ...la historia de las emociones... ...de qué es historia... ...bueno pues... ...allá aparecerá algo... ...tengo otro... ...que se llama... ...política de las emociones... ...pues allá aparecerá... ...otra cosa... ...yo qué sé... ...esto no lo encontraréis... ...quizá un día... ...debería ponerme... ...pero me parece... ...como cuando te sabes el examen... ...y te haces el examen... ...y dices... ...yo creo que estar aquí... ...hora y media... ...escribiendo todo esto... ...y para qué... ...bueno... ...esto es un poco... ...esto es un poco igual... ...en todo caso... ...lo que intentaba deciros es... ...esta... ...esta distinción... ...bueno... ...yo creo que sí he teorizado... ...mucho sobre ella... ...como que no... ...de manera explícita... ...pero implícamente así mi obra... ...la otra... ...es de tradición... ...a la que me referí... ...es de tradición... ...selequiana... ...cuando os conté... ...lo que era la experiencia... ...me referí a un artículo... ...de Cosele... ...que yo creo que es muy interesante... ...para enfrentarse... ...a la historia de las emociones... ...y que sí me habéis seguido... ...a lo largo de lo que fui diciendo... ...sobre lo que era... ...el conocimiento... ...histórico... ...o informado... ...el conocimiento también científico... ...el conocimiento experto... ...podríamos decir... ...el conocimiento interpuesto... ...y el conocimiento personal... ...si... ...estamos de acuerdo... ...en que... ...todas esas distintas formas... ...de... ...de conocimiento... ...o de experiencia... ...estaban ligadas también... ...a formas distintas... ...de relatos... ...esto también nos ofrecerá... ...muchas pistas... ...a la hora de entender... ...qué tipo de fuentes... ...podemos utilizar... ...o qué tipo de fuentes... ...se pueden utilizar... ...obviamente... ...si hacemos una historia... ...de las emociones... ...o de las experiencias... ...si tomamos por ejemplo... ...el caso del amor... ...ya me voy a referir... ...solamente al amor... ...para entrar un poco... ...en más... ...si hacemos una historia del amor... ...que sólo tenga en cuenta... ...fuentes publicadas... ...fuentes publicadas... ...es decir... ...tratados... ...y teorías... ...sobre el amor... ...tendremos una historia... ...de las ideas del amor... ...esto es... ...puede ser muy útil... ...saber por qué... ...las personas... ...tienen estas ideas... ...por qué... ...sucede... ...qué es lo que sucede... ...desde... ...no sé... ...desde que Platón... ...escribe el Fedro... ...hasta que... ...Cada Andestal... ...escribe su tratado del amor... ...o... ...los ideólogos... ...escriben los suyos... ...o... ...no sé... ...qué es lo que sucede... ...que son tratados... ...y en consecuencia... ...podríamos hacer una historia... ...de los tratados del amor... ...alguien podría... ...sugerir... ...amablemente... ...como en el caso... ...que yo he mencionado antes... ...de... ...de Thomas Dixon... ...que la historia... ...de las ideas... ...la historia de las ideas... ...de las emociones... ...quizá es la precondición... ...pero no es... ...historia de las emociones... ...es el sentido estricto... ...es... ...solamente... ...historia de las ideas... ...obviamente yo no necesito... ...haber leído... ...lo que son los tratados... ...de teoría... ...de autoayuda... ...para enamorarme... ...en los tiempos presentes... ...más o menos... ...no sé si lo tengo de fábrica... ...lo tengo de fábrica cultural... ...digo yo, ¿no?... ...debo tener algo así... ...un conjunto de elementos... ...que me sugieren... ...pero mi experiencia está... ...hecha de otras muchas cosas... ...no solamente... ...de estas... ...de estas ideas... ...la historia de las ideas... ...sin embargo tiene una ventaja... ...y esta no hay que despreciarla... ...pero... ...cuando yo era un joven... ...estudiante... ...de filosofía... ...y de historia... ...la historia de las ideas... ...estaba un poco... ...de capa a caída... ...¿por qué?... ...porque... ...habían cosas... ...que eran mucho más sexys... ...podríamos decir, ¿no?... ...la historia cultural... ...la historia del cuerpo... ...entonces frente a esto... ...la microhistoria... ...la historia de las ideas... ...es una cosa antigua... ...esto que hacía Lovejoy... ...de la gran cadena... ...el ser... ...y estos libros... ...aquellos que... ...en fin... ...tenía una ventaja enorme... ...la historia de las ideas... ...la historia de las ideas... ...servía para hacer historias... ...de larga duración... ...servía para hacer... ...la historia de la idea... ...el progreso... ...la historia de la felicidad... ...la historia de las... ...actitudes ante la muerte... ...servía para hacer... ...historias... ...de larga duración... ...alrededor... ...de una noción... ...que era... ...el sujeto de la historia... ...o el objeto de la historia... ...que se mantenía... ...casi por arte de magia... ...constante... ...es verdad que luego... ...llegaron otras personas... ...diciendo... pero es que esta constancia es más bien equívoca y se produjo una tensión de la que todavía nos alimentamos en donde hay que ver cómo de constantes son algunas ideas este es parte del problema, ¿no? cómo de constantes son, si son totalmente diferentes entonces no podemos compararlas si la idea del amor en Grecia es muy diferente a la idea del amor en el mundo contemporáneo, entonces probablemente no podemos hacer una historia como los griegos a nosotros salvo que tengamos una idea un poco platónico-poperiana de que hay cosas que existen, una especie de tercer mundo tercer mundo ideal en el que solamente se dan estas cosas ideales y luego sus realizaciones son siempre incompletas el problema con este tipo de críticas a la historia de las ideas es que hay que ponerles freno porque si todo es complejo y todo es distinto entonces también será cuestión de saber cómo podemos comparar incluso dentro del propio territorio o dentro del propio grupo o dentro de las propias personas quizá la idea que tenéis a uno de vosotros de la voz no se parece a una de la mía y en ese caso también habría que llamarlas con distinto nombre bueno, este debate es un debate interesante que nos viene a situar también en lo que es el límite de la historia cultural los límites de la historia cultural, los límites de la propia historia los límites de la crítica a la historia de las ideas que sin embargo tenía este enorme valor el libro que he mencionado antes el de William Reddy sobre teorías del amor o historias del amor tiene esta enorme ventaja y es que se trata de una historia comparada entiende William Reddy que él es capaz de comparar cosas en principio tan distintas como las, no solamente teorías pero sí también actitudes ante el amor en el Japón Edo en el Japón imperial del periodo Edo junto con el amor cortés los inígenes del amor cortés en la Europa medieval a él le parece que esto es perfectamente razonable y que incluso además en ese tipo de comparaciones va a dar o le va a permitir explicar algunos desarrollos del amor en el mundo contemporáneo si alguien le dijera no, pero es que el mundo del Japón Edo no tiene nada que ver con el mundo del amor cortés de la novela de la Rosa pues esto, claro inmediatamente no habría posibilidad más que trabajar o de una cosa o en una cosa o en la otra sin embargo sucede con los estudios comparados lo mismo que sucede a mi inicio con los estudios de dinámica social que son inevitables inevitables a mi modo de ver es una de las cosas que yo por ejemplo he echado de menos en mi última obra no he sido capaz por falta de tiempo por falta de energía por falta de capacidad porque ya tenía que publicarlo no he sido capaz de hacer un estudio sobre la historia de la ambición que fuera más pan europeo o que incluso fuera más universal y me he quedado limitado al caso francés entonces está mal eso de criticar los propios libros porque ya luego no lo veréis pero yo creo que es importante que haya un esfuerzo o bien de comparación entre el antes y el después o bien un esfuerzo de comparación entre cosas distintas de otra forma que podamos tener una idea un poquito más equilibrada bueno la historia de las ideas es interesante en este caso sirve para explicar cuál es el conocimiento que se tiene el teórico de algunas emociones pero obviamente las personas no tenemos necesidad de leer libros para saber cómo debemos comportarnos o cómo debemos sentir tampoco además sucede que la historia de las teorías científicas o teorías de cualquier tipo sobre las emociones vayan necesariamente a repercutir ni de qué manera en nuestra forma de comportarnos o nuestras reacciones emocionales esto es parte del problema quizás sea que sí quizás sea que sí pero también sea que no es difícil por ejemplo que vamos de hecho es imposible que dos enamorados del siglo XVIII hablaran de sus endorfinas y sin embargo pues esto es solo una cosa que la podemos hacer con absoluta normalidad es que lo que me hacen cuarta son endorfinas y cosas de estas entonces solamente me las puedes producir tú que diga a mí esta llegada de las endorfinas o de otro tipo de hormonas que van ligadas a nuestro conocimiento de los mecanismos del propio sistema simpático y parasimpático de los dos seres formas de relacionarnos con el cuerpo y nuestro entorno quizás tengan una relevancia en nuestra forma de comprender nuestras emociones en el mundo contemporáneo quizás en otros habría que ver de qué otra forma pero en todo caso forman parte de no son las respuestas sino que son más bien la pregunta en qué medida la pregunta debe ser colocada y debe ser respondida otra segunda posibilidad dentro de lo que tiene que ver con las fuentes es bueno no nos vamos a referir tanto a fuentes publicadas o a fuentes publicadas que traten específicamente específicamente sobre el problema del amor sino que vamos a tratar con otras fuentes que quizás traten de manera indirecta sobre el tema del amor aquí hay que ser especialmente cuidadoso y yo de hecho había pensado en comenzar esta clase con un ejemplo que me encanta pero que no puedo contar más que muy realmente que es una historia a mi juicio es una historia tremendamente significativa pero también es una historia completamente absurda como la mayor parte de las historias realmente significativas que tiene que ver con nuestra capacidad para encontrar eso que Foucault llama en un texto maravilloso hablando sobre la filosofía de la historia de Nietzsche verdades sin apariencia de serlo a Foucault le encantaban las verdades que no tenían apariencia de serlo a mi también me parece que es maravilloso es como la gente que es inteligente pero no lo parece estos me encantan o hay gente que parece inteligente pero no lo es o al revés las verdades sin apariencia de serlo hay una historia que es una verdad sin apariencia de serlo que tiene mucho que ver con lo que es la teoría del amor en el mundo ilustrado es una historia en la que he escrito un poco aparece referida en mi libro y así a alguien le interesa escribir todo un artículo sobre ella hace mucho tiempo cuando yo me dedicaba a estas cosas de manera sistemática es una historia que aparece referenciada en una obra al menos yo la encontré allí luego aparece referenciada en muchos sitios pero el lugar más famoso en el que aparece referenciada es en una obra que Nidegó escribe en 1769 pero no publica en vida porque Nidegó después de estar en prisión por publicar las joyas indiscretas ya no publica prácticamente nada en vida salvo la enciclopedia se llama El sueño de D'Alembert la obra circuló de manera manuscrita es una obra bien interesante en que aparece además una pareja que también es una pareja bien curiosa en esto de las historias del amor que son D'Alembert y su amante Mademoiselle amante Mademoiselle de l'Espinaz no sé si tengo una imagen de ella luego os la pondré Mademoiselle de l'Espinaz es una mujer son mujer de armas y D'Alembert tiene un amante pero él es impotente entonces es un amante digamos un amante platónica vamos a decir así de hecho hay una frase de D'Alembert muy famosa en sus escritos filosóficos que dice si fuera Dios comenzaría por hacerme un hombre que no es una declaración de ateísmo como normalmente se piensa sino que involucra otro tipo de pasiones y frustraciones del bueno de D'Alembert bueno pues en este libro en el último diálogo en la conversación que tiene como sabéis la obra es D'Alembert se pone a soñar Mademoiselle de l'Espinaz empieza a tomar nota de lo que sueña el geómetra hace llamar a un médico que es un médico que también existió este es un médico montpeleriano bueno ahí aparece todo tipo de cosas pues D'Alembert tiene una producción nocturna se le da el semen a ella ella se lo envía a un microscopista se hacen todo tipo de disparos curiosamente D'Alembert no se enfadó con Villegon ni por la producción nocturna ni por el hecho de contar la relación que tenía con Mademoiselle de l'Espinaz sentado con él por afirmar que provenía que tenía orígenes ilegítimos D'Alembert fue abandonado de la pequeña en los enfants y esto no le hace ninguna gracia bueno en todo caso en la última parte de este diálogo entre D'Alembert de l'Espinaz y Tiofilo Borde el médico montpeleriano se cuenta la historia de los amores ilegítimos entre un conejo y una gallina esta es una historia esta es una historia que es una verdad si la permite a ser un hecho completamente irrelevante en la historia del pensamiento que sin embargo tiene una enorme carga de profundidad de la que voy a contar solamente algún día la historia para empezar fue verdad aparece en un libro un libro muy importante es el primer gran libro de historia de la incubación artificial nada menos entonces claro uno está estudiando el amor y dice bueno para qué me voy a ir a un libro de cómo poner o cómo mejorar la cuesta de huevos de las gallinas francesas bueno pues pues hay que ir también a este tipo de cosas en este libro que además no está escrito por una persona cualquiera sino por un un personaje muy interesante se llama Fersodio Gamlu Fersodio Gamlu es famoso ahora por haber sido digamos uno de los hacedores de la escala termométrica que lleva su nombre la escala Gamlu pero Gamlu es un naturalista escribe una historia una historia de los insectos en 1718 es una historia de los insectos en el que por cierto aparece referenciado el cocodrilo considerado insecto en ese momento curiosísimo eso y escribe también como buen mercantilista escribe un buen mercantilista ilustrado escribe también un libro sobre cómo mejorar la producción de huevos en Francia incubación artificial en este libro introduce un opúsculo un opúsculo que es al que me voy a referir donde se cuenta esta historia de los amores entre un conejo y una gallina el asunto es como sigue alguien le ha dicho a Gamlu que hay un conejo que tiene deseos por una gallina que esta especie de Romeo y Julieta se pasan el día persiguiéndose mutuamente y sin dudar sin dudarlo inmediatamente Ramlu hace que le lleven al conejo de la gallina a su casa los instala en el patio coloca un armario con un agujero se coloca allí y los va a observar durante unas cuantas semanas con atención con gran atención de naturalistas hay una historia de la observación científica de Lorraine Gaston que os recomiendo el libro que os recomiendo porque la observación científica es muy dura es muy dura bueno el caso es que es curioso porque este Ramlu es un científico de renombre es miembro de la Academia de Ciencias de París naturalmente es uno de los grandes personajes de la época y ahí lo veis metido dentro de un armario que es un agujero mirando en el patio a estos dos personajes ¿no? al conejo y a la gallina por si fuera poco por si fuera poco Ramlu los personifica los personifica por ejemplo el conejo siempre se refiere a él o casi siempre se refiere a él como el infame conejo y la gallina es la modesta la diferencia de caracteridad entre ambos también es muy interesante porque el infame conejo pues es un divertido realmente que la gente piensa solo piensa en poner sus tanahorias y en perseguir a la gallina y la gallina la gallina por el contrario que es muy modesta uno no tiene menor interés del conejo es una gallina descrita en términos de ilustrada ¿no? pues la gallina explora el territorio se preocupa de otras cosas esta historia es muy interesante desde el punto de vista del punto de vista de Kershaw de Agamio y es muy interesante para él es muy interesante en el contexto del naturalismo ilustrado es muy interesante en la medida que también pone sobre la mesa qué es lo que permite la unión de las especies qué es lo que permite las populaciones qué es lo que permite distinguir entre una verdadera populación una falsa populación y además como vais a ver enseguida pues el tema es realmente interesante desde muchos uno de ellos es la similitud que hay entre esta escena y otras escenas propias de la literatura libertina quizá las más famosas de todas ellas que se dan en Teresa filósofa que es una novela hecha bueno un poco como en tono de burla de la vida de Santa Teresa de Ávila donde en lugar de Teresa de Ávila pues hay una filósofa que va a aprender realmente cuál es el ejercicio de su verdadera virtud a través de los amorillos que tiene con un individuo que es un cura con el que no debería tenerlo entonces hay un personaje narrador que también se oculta dentro de un armario y que también pues mira por una cerradura o por una buce en el armario los amores también ilegítimos entre estas dos entre esta extraña pareja esta pareja que nunca venió realmente juntas esa es la primera cuestión la segunda tiene que ver naturalmente con lo que es la proliferación de lo que podría ser la literatura antipamela porque se ha llamado la literatura antipamela como sabéis Pamela es una novela de Samuel Richardson donde hay una joven que está continuamente siendo perseguida por la persona para la que trabaja por el infame conejo podríamos decir y que sin embargo ella se resiste durante toda la novela es una novela muy cansina de leer pero que sin embargo también os invito a que leáis porque es tremendamente significativa del mundo Pamela es uno de los grandes hitos de los grandes bestsellers de la ilustración en todo caso hay una enorme similitud entre Pamela y la gallina igual que hay una similitud extraordinaria entre el conejo y el protagonista tanto de Pamela como el protagonista de una obra muy del momento que es las amistades peligrosas el conejo es casi el pizcón de Badmon que como sabéis tiene esta teoría que es una teoría newtoniana de aplicación de las leyes de Newton a las leyes sanatorias que es que el placer es inversamente proporcional a la dificultad de conseguirlo entonces es lo que mueve realmente toda la trama de las amistades peligrosas y la que mueve naturalmente al conejo es que cuanto más se resiste la gallina pues más está él interesado en este asunto para Fershoy de Gamow el asunto es es diferente en parte porque él lo que quiere saber es si es posible o no que exista una verdadera calculación y si es posible que después de esa calculación que al parecer se produce tengo luego una imagen de conejos y gallinas que lo voy a enseñar muy brevemente para que nadie se escandalice si en todo caso bueno es grande quiere saber si en el caso de que existiera una verdadera calculación si nacerían gallinas con pelo de conejo o conejos con plumas y esto le preocupa especialmente y le preocupa especialmente y aquí viene la parte política porque él como buen naturalista de mediados de su 18 está convencido que las especies naturales son fijas está convencido que las especies son fijas y no solamente las especies son fijas sino que además la cifricidad de las especies es lo que viene determinada por la creación divina y por la incapacidad de la materia para producir nuevos seres por medio de mecanismos de hibridación es lo que garantiza el orden garantiza el orden natural y garantiza también el orden social es decir si las especies son fijas los estamentos sociales también lo son y si las especies no fueran fijas entonces obviamente esto sería la causa aquí podría suceder que cualquiera podría copular falsamente con cualquiera y tendríamos un conjunto de clases intermedias que no harían sino revertir el orden natural y el orden social esta es una de las razones por las que durante la segunda mitad del siglo XVIII se puso tan de moda entre los filósofos que podríamos considerar más revolucionarios y entre algunos otros escritores que podríamos considerar más revolucionarios la idea de defender la hibridación de todas las especies la hibridación de todas las especies el caso más famoso que os invito a que leáis es el de un pornógrafo de hecho la palabra pornografía la acuñada que es retif y la breton y retif y la breton escribe un libro escribe muchos libros donde para empezar se inventan todas las palabras porque las hibrida considera que igual que hay falsas copulaciones en la naturaleza tiene que haber falsas copulaciones en el lenguaje que ya está bien que las palabras sean fijas que no tiene que haber ni palabras ni especies fijas y que más bien lo que tiene que ocurrir es defender la posibilidad de la creación de especies intermedias de clases medias diríamos hoy en día esta posibilidad de las clases medias copulan provenientes de especies estamentos o lugares muy diferentes es el gran problema del amor romántico o uno de los grandes problemas del amor romántico ligado a un acontecimiento político que es la revolución democrática y los conejos y las gallinas se parecen de Rámedo de 1748 popularizados en 1769 o Vídeo como suya de la aldea se parecen mucho a los resultados de la acumulación entre mujeres y monos que por ejemplo defiende Raetit de Lapretón en un libro que se llama Las memorias de César Malaca donde César Malaca es un híbrido es el nuevo representante de esta nueva especie que no que no defiende ni tolera las prerrogativas ni de Dios ni de las leyes de la naturaleza o las supuestas leyes de la naturaleza y que por el contrario se presenta a sí misma como el claro ejemplo de que es posible construir un mundo distinto porque las especies naturales sin esto bueno esta idea del amor romántico esta idea del amor interespecífico antes mencioné Alconex y a la Galina como un ejemplo de Montescos y Capuletos con una suerte de Romeo y Julieta de Julieta diciéndole al Conex ¿qué importa a mí que seas o no Montesco? bueno claro el problema de los Montescos y los Capuletos es que en este caso los Montescos y los Capuletos son familias nobles pero en este caso no se trata más bien de eso se trata más bien de si podemos o no mezclar familias y especies de distinta procedencia no solamente de distinta familia sino de distinta procedencia incluso de estamentos o clases completamente disimiles la respuesta en cierta medida de ¿es posible construir o es posible que haya conejos con plumas o gallinas con pelo? bueno pues desde un punto de vista político sí claro naturalmente eso se llamó después el tercer estado y es la idea misma de lo que tiene que ocurrir en la novela quizá más interesante de toda la que nadie ve pero que también os invito a leer porque es una novela tremendamente revolucionaria que es la nueva Eloisa una novela de Jean-Jacques Rousseau otra novela más leída de la segunda mitad del siglo XVIII es la razón por la que todo el mundo está enamorado de Rousseau todo el mundo desde Napoleón hasta los antinapoleónicos todo el mundo lo reconoce a Rousseau en el momento de haber escrito la gran novela del siglo y esa novela tiene como trasunto una historia emocional desde luego pero también tiene como tema una historia relacionada con estos amores visibles con estos amores sin continuidad con estas falsas populaciones que son los amores entre una joven de clase bien y su prefector y su prefector por cierto este debate sobre si Rousseau es misógino o no es un debate interesantísimo sobre el que merece mucho la pena quizá yo no lo voy a dejar ahí no voy a decir nada más simplemente cuando hablemos de misoginia o no en Rousseau me parecería muy interesante mencionar la nueva Eloisa que no solamente lo que dice en el Emilio o lo que dicen las confesiones sino mencionar la nueva Eloisa y ver exactamente cómo se establece la relación entre estas dos personas y cuáles son los límites y cuáles son los ámbitos bueno todo esto venía al caso de Nuevas Fuentes y voy a acabar en 10 minutos no puedo decir casi nada más voy a acabar en 10-15 minutos este tema del amor romántico y voy a ceder el paso también a mis colegas para que tengamos aquí nuestro conversatorio viene al propósito de las fuentes hay que leer sin duda historia de las emociones historia de las ideas hay que leer los textos publicados hay que leer también dentro de lo que sería esta primera experiencia del conocimiento experto no iremos a ningún lado si para estudiar el amor romántico sin haber leído las cosas que escribe por ejemplo Stendhal que escribió un gran tratado sobre el amor a comienzos del siglo XIX donde considera que el amor en realidad es resultado de un doble proceso de autoengaño primero me creo que las personas a las que amo son lo que no son y luego para colmo me creo que yo soy lo que no soy por lo cual esto es un fracaso absoluto que sin embargo del que sin embargo no puedo salir esto es lo que le voy a decir Stendhal pero junto con estas teorías yo quiero saber si realmente Stendhal amaba o no o como amaba o no si quiero saber cuál era la relación sentimental que tenían Manuasir de Espinaz y Darrambea si quiero saber que no puedo quedarme solo en digamos las grandes teorías sino que debo ir a otros elementos debo ir al segundo elemento coselequiano que es qué otras cosas cabe afirmar qué se sabe más quizá algunas de las personas no han leído de los protagonistas de nuestras historias no han leído estas cosas pero han leído otras o tenemos otros elementos de juicio claro aquí casi todo vale casi todo vale y por eso es tan complicada en mi juicio la historia de las emociones porque dejaríamos acaso de lado la historia de la pintura dejaríamos acaso de lado la historia de la cultura material dejaríamos acaso de lado la historia de la literatura dejaríamos acaso de lado lo que son los elementos de objetivación de experiencias y de prácticas sentimentales emocionales que nos permitirían sin embargo acercarnos a lo que son las realidades emocionales del momento voy a poner para acabar un solo ejemplo que es a mi juicio interesante y que tiene que ver con dos problemas grandes que en cierta medida hemos enviado el primer problema que se enfrenta al amor romántico como parte de la revolución democrática porque no hay que obligarse que el amor romántico forma parte de la revolución democrática es decir este denostado amor romántico elimina de facto la idea de que uno debe casarse por interés por interés digamos el interés de perpetuación del orden estamental entonces ya que se acaba con la idea del matrimonio endógeno y luego empieza a casarse por amor igual que empieza a dedicarse a una profesión por vocación esta idea de la revolución democrática yo me caso con quien me da la gana y trabajo en lo que quiero no deben nunca perderse en esto ahora bien esto genera dos problemas muy importantes y son dos problemas que hemos heredado y que no hemos conseguido todavía resolver el primero de estos problemas tiene que ver con la gran palabra del nuevo amor que es el nuevo régimen de confianza como voy a saber si ya no me caso por interés si mi matrimonio no está acordado si mi relación sentimental no me viene dada por una relación de fuerza que por ejemplo mis padres ejercen sobre mí si no puedo si puedo elegir y en principio elijo a la persona a la que quiero para establecer el vínculo sentimental que sea que no tiene por qué ser por cierto ni un vínculo sexual ni un vínculo matrimonial como puedo confiar en él o en él cual es el nuevo pacto de confianza que cabe establecer esto es muy interesante por ejemplo de nuevo si puedo mencionar el caso de Rousseau igual que hay un problema de Adam Smith hay un problema de Rousseau de por qué Rousseau escribe dos libros tan distintos como el contrato social y lo nuevo de Rousseau bueno pues ya tenéis un poco la idea de bueno pues junto con el pacto social necesario para bueno en todo caso vivir en armonía necesitamos un pacto emocional necesitamos un nuevo régimen provisorio que nos permita asegurarnos de que los demás no nos engañan y que nosotros no engañamos a los demás ese sería el segundo problema el primero anterior es y cómo sé que voy a elegir bien cómo sé que voy a elegir bien y aquí viene una teoría fascinante de la que todavía no nos hemos recuperado que es la teoría del flechazo no hay amor romántico que no provenga del flechazo flechazo que es como casi un subproducto de la afección porque se produce de manera precognitiva prelingüística inmediatamente uno reconoce a la persona a la que va a amar el resto de sus días sin dudarlo no hay ninguno de estos amores que pudiera mencionaros que no se deba al flechazo las novelas estandienas de amores de hecho no es no sé pero mencionado solamente un caso que a mí me gusta especialmente para quienes hayáis leído los miserables recordaréis que los amores entre Cosette y el joven que no recuerdo cómo se llama se producen en el jardín de Luxemburgo mirándose jugando ahora me acerco te levantas o te miro pero no se dicen nada de hecho no se acerven ni cómo se llaman cuando la otra pierde el panuelo él se cree que se llama como la inicial que en realidad es la inicial de su padre sobre el desperato pero este es el amor romántico este es el amor del flechazo que es también un intento por justificar cuál es la razón del sentimiento de atracción de atracción sentimental hay muchas teorías que se ponen encima de la mesa teorías como la de Maupertui que pensaba que el amor era newtoniano también pero no en el sentido del vizcón de Balmón sino en el sentido de los amantes se querrán más cuanto mayores sean sus masas y menores sus distancias es la ley del inverso del cuadrado aplicada a la relación sentimental estemos gordos y juntos esto nos hará felices y si estamos flacos y separados pues tendremos muchas posibilidades de que nuestra relación acabe al mar o este otro personaje que escribe el amnistador amoroso un libro fascinante sobre como en realidad los varones estamos dotados de una brújula que nos voy a decir donde está que señala el norte de nuestras pasiones más nuestras pasiones y esta idea de entregar el amor es un fluido magnético que inmediatamente señala este tipo de cosas son interesantes la idea del amor platónico es mucho más compleja de la que yo voy a de la que puedo mencionar aquí no es ninguna broma es un intento de dar respuesta a como debe ser tratado el amor en el ámbito de la nueva un nuevo ejercicio de libertad en consecuencia y para volver y acabar con las fuentes fuentes publicadas desde luego pero no solamente fuentes escritas fuentes literarias fuentes iconográficas fuentes propias de la cultura material no he hablado por ejemplo de la dentro de este nuevo régimen promisorio como se pone de moda escribir corazones en los árboles o como se pone de moda enviar flores que tienen que ser renovadas al contrario que los diamantes que son para siempre la flor se marchita tienes que mandar más ya sabéis que es lo que hay que hacer en caso de que se os haya olvidado no basta con darle flores a tu enamorada o a tu enamorado un día tienes que enviárselas sistemáticamente o como Mademoiselle de Espina que le pedía a Marqués de Mora que le enviara continuamente cartas diciéndole como si fueran mensajes de texto nuestra idea por lo tanto de cuáles son los objetos o cuáles son las prácticas en las que puedo desarrollar una nueva teoría de la promesa y de la confianza sentimental estaría y formaría parte de nuestra tarea de nuestra investigación como también formaría parte de nuestra tarea y de nuestra investigación naturalmente lo que tiene que ver con las fuentes las egosursis las fuentes escritas en primera persona bien entendido sin embargo que las fuentes escritas en primera persona no necesariamente no necesariamente tienen que ser fuentes confiables porque puede haber infinidad de razones por las que uno como decía Estendal se engañe en relación a los demás o también en relación a los demás voy solamente enseñaros voy solamente a enseñaros una y con esto a cabo una de las imágenes se llama ¿verdad? ¿verdad? bueno este problema de cómo puedo distinguir cómo puedo distinguir y saber la ciencia cierta que estoy eligiendo de manera correcta tiene dos posibilidades ¿no? la primera posibilidad es elegiría la persona correcta en la medida en que se parezca con un régimen casi platónico a la imagen prototípica o estereotipada que tengo de la figura de la persona enamorada sobre todo sobre todo en el gesto entonces esto por ejemplo para los que leáis literatura de entonces veréis que en las novelas de Balsar pues la mayor parte de los protagonistas se enamoran de alguien porque se parece a alguien que aparece en un cuadro se parecen a un cuadro que toman como elemento prototípico esa mirada ese gesto esa actitud es la actitud que refleja la persona a la que en realidad los enamorados tienen que parecer si es que quieren que uno creo que más se enamoren de ellos un poco parecido también a lo que sucede ahora donde uno se viste se arregla se coloca en una posición por así decir de ojo que me parezco a la segunda posibilidad es mediante tratados leyendo tratados de fisionómica como este que os voy a enseñar y con este voy a acabar que me parece uno de los ejemplos más simpáticos de la aplicación de la cultura visual a la historia de las emociones este tratamiento es un anónimo en donde la persona que lo escribe hace una serie de bocetos de caras de expresiones faciales sugiriendo con quien dependiendo de a quien se parezca uno dentro de los bocetos que ella hace sugiriendo con quien tiene que emparejarse y con quien la persona que tenga este tipo de expresión claramente no puede emparejarse con esta otra o si es lo que sea es un texto muy curioso gracias gracias Gracias. 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 dirán estas notas? Todas estas son escenas de celos, probablemente, es lo que he defendido en otros contextos, pero muchas veces viendo las imágenes, igual que viendo estas historias que están medio narradas, como por ejemplo esta mujer que está dubitativa, debe coger esta nota que le lleva o no, tiene miedo a leerla, hay algunas mucho más gráficas de este tema, como es, esta de Siaboni, bueno, ella claramente le acaba de tener el disgusto de su libro, como ya te lo podías haber guardado esto, esta idea de cómo se construyen los celos, también es interesante, no he hablado de esto hoy, como parte de la relación sentimental. Bueno, muchas veces estas imágenes sirven para, bueno, para hacernos cargo de esta, tener un acceso al ámbito emocional de otra manera, por ejemplo, pues la idea de que la infidelidad se confiese por medio de una carta, que la carta pueda romperse, la expresión de la cara, expresión es muy interesante porque está relacionada también con los manuales de actuación, son gestos todos pautados, entonces, lejos de ser espontáneos, están absolutamente pautados. Bueno, esta es, la traigo porque me encanta, es Mademoiselle de l'Espinas, es mi heroína, Mademoiselle de l'Espinas se tuvo como tres o cuatro amantes, donde todo es una especie de comedia del rey, la segunda magia de siglo XVIII, el más famoso es D'Alaubert, pero D'Alaubert, bueno, pues tenía con ella una relación platónica y luego, pues, hubo otros dos, ella tenía, o sea, las cartas de Mademoiselle de l'Espinas se conservan y son fantásticas, ¿no? Como dicen en el, como decían los contemporáneos, cuando D'Alaubert las encontró, las cartas que le escribió al español el marqués de Mora, que era de quien ella estaba enamorada, pues decía que quemaban el papel, pues estas cartas de l'Espinas. Y a este es el banco, esto es un experimento que hice, me fui a buscar el banco de los, donde Cosette y su enamorado se encontraron en Jardín y Luxemburgo, aquí lo venís, podéis buscar la realidad de los seres imaginarios en los lugares, esto es bonito, ¿no? ¿Dónde transcurre esta escena, no? Este es uno de los cuadros más interesantes de la segunda mitad del XVIII por lo que ahora no se refiere, porque es el modelo que utiliza a este pintor, ya lo conocéis, porque os lo mencioné otro día a propósito de Napoleón visitando el campamento de la peste, pero bueno, en este caso se trata de que cada vez que Balzac quiere hacer referencia a una mujer de la que haya que enamorarse, este es el modelo. Este es el modelo en el gesto, en la actitud, esta especie de languidez casi tuberculosa, esta palidez, esta dama de las camellias, podríamos decir, ¿no? Este es el cuadro en el que no hay personaje de Balzac que no se enamore de una mujer que se parezca a este cuadro. Por lo tanto, el tema del flechazo es un flechazo enteramente platónico en el sentido de idealizados, en el que tiene un modelo, que es este, y si, bueno, basta ver una mujer en esta posición, en esta disposición, con esos gestos, con esa actitud, con ese rostro medio caído, esos párpados bajos, esa actitud, la podéis describir como queráis para que uno ya sepa que se va a enamorar perdidamente, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, nosotros mismos podríamos enamorarnos, ¿no? Este es otro igual, es otro de los modelos también de la literatura romántica, ¿no? De la misma cabeza, en este caso de la cabeza de una virgen, pero da igual. Este es el libro, como te voy a acabar, es un libro que se llama Simpatía, es el arte de juzgar a quién debemos contraer, a quién debemos amar, y como veis, bueno, pues es un libro anónimo, publicado en 1813. Es un texto del que no se ha trabajado, no se ha trabajado prácticamente nada esto, en el ámbito de la literatura que yo conozco, y bueno, pues ahora que de repente alguien está interesado, que sepa que hay un buen campo aquí, de qué ocurrió con la fisionómica sentimental, qué ocurrió realmente con esto, qué ha pasado con esto, y si el arte no hemos abandonado, es claro, parece un poco absurdo, ¿no? Que uno vaya a llegar a un libro así, pero a lo que sea, yo me parezco a esto, entonces me debería buscar una mujer como esta, ¿no? Este es como de los empalejamientos, ¿no? Pero, bueno, aquí solamente tengo unas cuantas imágenes, pero realmente el texto son páginas y páginas de modelos, en donde es muy importante tener presente a la hora de la estudiar esto, dentro de lo que son las teorías del emparejamiento, del matchmaking, que por cierto todavía hay programas de televisión sobre esto, ¿no? Y yo hablando con algunos filósofos islamitas que tienen uno de estos programas en la televisión, decían, no, pues esto es igual a lo que hacemos nosotros ahí, y yo, bueno, pues parecido, ¿no? Bueno, lo importante no es tanto, no es tanto, digamos, el parecido, no se parece a nadie, sino los gestos, el gesto es realmente lo que es importante, ¿no? Pues este señor que es un poquito cejejunto, que mira de lado, que solamente se le puede retratar en tres cuartos, o sea, ¿dónde va con esta mujer, esta cara explícita, abierta, de esta mirada amplia? Lo que hace esta anónima escritora es convencernos de parejas que van a funcionar y de otras que por el contrario no van a funcionar. Esta es que van y ahí la dejo. Bueno, pues ahí lo voy a dejar, voy a dar paso a Mauricio y nos vamos a sentar aquí. Sí, sí, de ahí va, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, pasando a la cuestión del futuro y las emociones y cómo abordarlas, una primera pregunta que me gustaría hacerle al doctor Moscoso es, si, ya lo ha denotado, ¿no? Lo ha dejado dicho, pero me gustaría ahondar un poco más sobre la importancia de trabajar las emociones o las experiencias en distintas categorías o conceptos de abordaje, pero sí, sería necesario hacer este tipo de trabajos a nivel de equipos colaborativos, no a nivel individual, sino trabajos multi e interdisciplinarios. De esta manera, ¿cuál sería a futuro esa posibilidad de trabajo? O si, en particular, en Madrid tienen este tipo de desarrollo. No, en Madrid hemos tenido durante un tiempo un equipo de investigación centrado en las experiencias, pero nunca ha habido esto que planteas, que yo creo que sería muy novedoso, tanto en el contexto iberoamericano como en el contexto más general, ¿no? No conozco realmente casos de personas que estén en grupos de investigación con un proyecto común, no lo conozco. Y quiero decir, si conozco gente que sube un paraguas teólico, pues lo que he mencionado antes de Berlín, pues ellos tienen un paraguas teólico, y entonces en ese paraguas teólico luego caen muchas posibilidades, ¿no? Y hay personas que trabajan aquí o allá. Pero personas que se haya planteado un gran tema de investigación y entiendan que no son capaces de llevarlo a cabo de manera individual, que en consecuencia requiere un equipo, un equipo de investigación, no cada uno con su tema y luego ya veremos, sino un equipo de investigación, esto no lo hay. Y esto me parece que es una de las, yo creo que es una de las exigencias de las humanidades del siglo XXI. Creo que una de las razones por las que las humanidades todavía siguen arrastrando de esta especie de mercado original que no se quita es porque no somos capaces de hacer grandes proyectos colectivos. Sí, así lo digo, ¿no? Sí, porque una cosa es tener un libro, por hablar de alguna materialidad, un libro colectivo donde cada quien se organice para escribir un capítulo, pero no haya un trabajo previo de elaborar en conjunto un libro colectivo. Entonces, es parte de dos perspectivas, de dos maneras de trabajar, ¿no? Y a eso yo creo que sería una invitación para todos los estudiantes. Digo, estamos obligados cada uno en su circunstancia, pero la tesis de licenciatura, y siempre ha sido una discusión en los seminarios que he podido impartir, sobre que hubiese la posibilidad de que la tesis fuera no solamente de una persona, sino dos, tres o hasta más personas, y que tuviera un valor curricular. Pero estamos troquelados en un capitalismo donde importa el yo mime conmigo y cada quien a lo suyo, ¿no? Porque esa es la forma en que nos evalúan. Pero, fuera de toda esta argumentación política educativa en la que estamos inmersos, yo sí les invitaría a tener en perspectiva, no un trabajo en solitario, sino pensar en la posibilidad de trabajar en red, en un seminario. Y de eso, bueno, Estela y yo, Javier, desde España estamos previendo el continuar esta experiencia de la cátedra, pero ya en México y de manera regular bajo la reflexión alrededor de Historia de las Emociones o de las Experiencias. No sé si quieras decir algo a respecto a esto. Pues sí, lo habíamos estado platicando desde que, a partir de que nos interesó armar el proyecto juntos, y hay poco, hay, sí hay grupos de trabajo filosóficas, por ejemplo, ahora que lo mencionabas tú, pensaba en el seminario ya muy antiguo de la doctora Gonzalvo en el Colegio México. De vida cotidiana. De vida cotidiana, pero en algún momento sí se concentró mucho en el estudio de las emociones, ¿no? Pero en este momento creo que desde la historia sería muy importante y muy interesante consolidar un grupo de trabajo que pudiera armar una red y avanzar de manera colectiva en el estudio y en la profundización de muchos temas, ¿no? Desde perspectivas distintas. Y pues hemos estado pensando que quizá a partir del próximo semestre pudiéramos echar a andar un seminario, tenemos que pensar bien la temática, la forma de trabajo, quién podría integrarse al seminario también, pero sí que está en el proyecto muy próximo, arrancar con un seminario de este tipo, y bueno, obviamente, votamos con tu presencia y participación en él. Bueno, yo he encantado, salgando las distancias. Bueno, ahora que hay Skype, bueno, podrás venir seguramente en un año o así, pero mientras tanto podrías estar presente. Se hace mucho en el instituto seminarios de ese tipo con profesores, investigadores que están fuera, nos conectamos una vez al mes o una cosa así, y bueno, pues seguramente podrás venir el próximo año, nos daría muchísimo gusto tenerte aquí ya en persona, pero podemos ir trabajando a lo largo del año en algo así. A ver, si yo hiciera la pregunta ahorita muy concreta, ¿quiénes estarían interesados en participar en este seminario? ¿Quién levantaría la mano? Ahora, el reto para nosotros, tenemos la deformación de ser historiador, no, no, no la deformación, la riqueza de ser historiador, pero se enriquecería mucho el seminario la presencia de otras disciplinas. O sea, no estaría exclusivamente para los historiadores, sino para gente de letras, para gente de filosofía, de antropología, de pedagogía incluso, que quisieran, y psicología desde luego, que estuvieran interesados en participar en este seminario. O sea, es que ya les daremos pautas sobre este seminario, con forma de tiempo, no sé si en el Instituto de Históricas lo hubiera nadie en recibirnos, o si no lo hacemos por acá. Seguro, de hecho yo lo he platicado, lo tenía que platicar contigo, lo tenemos que platicar, pero sin duda tenemos ese espacio en Históricas, podríamos tener una página allí también, para ir subiendo las lecturas, como lo hemos hecho, tener un fondo común de bibliografía, ir nutriendo esto y que no fuera algo que se pierde cada semestre, o que es como nada más de momento, sino realmente ir consolidando una línea de investigación en Historia, Filosofía, Antropología, en la Selección. Y que sirviera para tener una publicación, y eso es una de las primeras preguntas que quería hacerle también a Tomoscoso, sobre qué tanto hay de publicaciones periódicas alrededor de Historia de las Emociones, que pudieras darnos alguna pauta, por si alguno tiene algún artículo y que pueda mandarlo, y que nosotros también pudiéramos tener ese tipo de publicaciones aquí en la UNAM, alrededor de las emociones o de las experiencias. Bueno, hay cada vez más sitios donde hay editoriales y revistas interesadas en Historia de las Emociones. Normalmente, lo que yo sé, no hay prácticamente revista o publicación periódica relacionada con la historia cultural, incluso la historia política, también la historia de la ciencia, que no haya dedicado un monográfico de una manera u otra a la historia de las emociones. Aquí no, todavía no lo tenemos. Pues eso habría que hacerlo, porque la revista de estudios sociales, por ejemplo, en Colombia lo hizo, en Madrid también se ha hecho, en varias publicaciones periódicas. La propia Sociedad Australiana de Historia de las Emociones tiene un journal de Historia de las Emociones, el Journal of Culture History también publica sobre Historia de las Emociones, y luego cada vez hay más editoriales interesadas y blogs interesados en Historia de las Emociones. Los blogs, al menos dos, que son yo creo que importantes, uno es del propio Winmery, que invito a la gente que no esté de alta que se dé, porque encontrará ahí mucha información sobre estas emociones, y el otro que surge hoy o ayer, que es el de la NACCE, se llama, el North American Association for the History of Motion, o así, que es el que lleva Peter Stearns, que abre también un blog, una especie de página web, no es un blog, es una página web, en la que se envían documentos a los responsables de la página y aparecen colgados con cierta potencia. Por lo que hace a las editoriales, igual, hace poco era solamente Oxford quien tenía una colección de Historia de las Emociones, controlada a partes iguales por el Queen Mary y el Max Frank, pero ella también es Manchester, que tiene una, Barbrake tiene otra línea editorial en ese sentido, la Universidad de Minnesota tiene otra, hay sitios, ¿no? Yo creo que ahí, de todas las formas, mi impresión es de que, bueno, al menos yo hablo en lo que yo veo como español, que hay que procurar sin perder, hay que hacer siempre el doble, que es seguir publicando en español y también publicar en el mundo agroamericano, esto es lo que yo creo. Y al respecto, Javier, perdón, es que en meses pasados he estado discutiendo mucho, dialogando mucho con amigos, profesores, colegas, sobre la importancia de escribir en castellano, pues eso, ¿no?, ciencia. Y yo por lo menos me he encontrado con la limitante de que mucho de la antropología y la Historia de las Emociones, que es en lo que más he estado leyendo, esté escrito en inglés. Entonces, creo que si bien es cierto que debemos hacer un esfuerzo por comunicarnos con la comunidad angloparlante, es muy importante también enfatizar la importancia que tiene escribir en castellano sobre temas que son todavía muy novedosos para los historiadores, los antropólogos, los filósofos en el mundo hispano parlante. Entonces, creo que ahí también tenemos una tarea importante. Sí, totalmente. De hecho, hay un proyecto que todavía no está realizado y que os invito desde ya a que asumáis esa iniciativa, o incluso porque yo, por ejemplo, no lo quiero hacer yo solo, o mejor me sumaría, pero no hay un solo manual en castellano sobre la Historia de las Emociones como los hay en lengua inglesa, ¿no? No hay, sin embargo, la demanda es grande, ¿no? Exacto. Pero, sí, y esto yo creo que lo que dices, Estela, tienes toda la razón. Por eso yo creo que al final siempre uno tiene que trabajar en doble, dependiendo de dónde viva y de dónde crezca. Hay que seguir insistiendo en la vía de la lengua española, pero también yo creo que es importante tener más presencia en otros fueros. Sí, y en este sentido tendremos que hablarle a Taibo, si es que queda en el Fondo de Cultura Económica, porque aquello de que nace en Gijón ya no le da, ni le permite ser director del Fondo de Cultura Económica, pero sí habría necesidad de traducir muchos de los clásicos de Historia de las Emociones al castellano, al español, porque, digamos, hay la posibilidad de hacerlo en inglés, pero si está en español, eso facultaría a que más lectores lo hagan suyo. Y entonces, si una buena colección de estos clásicos vertidos al español, más la pluma de futuros investigadores en torno al tema de las emociones, pues eso enriquecería en buena parte la presencia de esta vocación de análisis de las emociones en América Latina, en México y en América Latina. Porque no hay que olvidar también el portugués, eso también es más fácil que un brasileño nos lea en español que a la inversa, pero nosotros cada vez estábamos obligados de hacer la lectura del portugués. Bueno, ya que estamos tocando o estoy tocando el tema de América Latina, quisiera preguntarte qué tanto está desarrollado tú que conoces en Brasil y en Colombia este tipo de reflexiones en torno a las emociones. Fíjate, yo creo que hay... Y lo ligo además con la reflexión tuya anterior. Yo creo que estaría muy bien... Traducir siempre es bueno, pero creo que sería bueno también plantear o reivindicar una propia tradición, reivindicar los elementos propios. A mí no me parece coincidencia que en la cuna del evolucionismo Tomás Dickson publica el libro que publica y a él le parece que es perfectamente universal y a mí me parece perfectamente producida. Tampoco me parece coincidencia que en fin, donde ocurrieron las cosas que ocurrieron, pues Ute Freber escriba sobre la culpa y la vergüenza. Me parece que es... Pero no me parece que sea una cosa tan extraña, ¿no? Claro, yo cuando he estado dando clases en los Andes, tenía en Medellín, tenía una clase de 20, 25 estudiantes, había 5, al menos 5 estudiantes, trabajando sobre reconciliación. Trabajando sobre reconciliación, que me parece muy interesante. Igual que me parece muy interesante que se planteen este seminario al que yo he asistido sobre la violencia. Yo creo que hay la historia iberoamericana que es lo suficientemente rica como para mirarla con absoluta tranquilidad y decir, nosotros tenemos una tradición historiográfica amplia, tenemos una tradición de antropología amplia, tenemos posibilidad de construir nuestra propia tradición y plantearla, además, que sería, yo creo, que interesante. ¿Qué podemos aportar desde esta lengua y desde estas latitudes, desde el sur, ¿no? Si puedo utilizar esto, la modernidad del sur, ¿qué es lo que puede la modernidad del sur definir el contexto de las emociones? Yo creo que sería muy interesante. Hay gente, por responder ya más en un punto tu pregunta, hay grupúsculos y grupos de personas trabajando en toda América Latina de una manera, pues bueno, yo creo que muy correcta y que son personas a las que hay que tener en cuenta. Lo que nos falta es un poco este sentimiento de unión que ya sabéis que estoy deseando que toméis la iniciativa y haya una pequeña red iberoamericana de historia de las emociones en particular. Y bueno, a mí me gusta mucho esto que dices, Javier, pensar en nuestra propia tradición, ¿no? Como eso, lo que acabas de decir, ¿qué podemos aportar historiográficamente? Pero también desde nuestros propios problemas, ¿no? Es decir, el año pasado, justamente, que trataba de reorientar mi tema de investigación y pensaba en todos los problemas que estamos viviendo en el país y ahora que lo dices en América Latina que están absolutamente ligados con el universo emocional contemporáneo. Entonces, tendríamos muchos, muchos problemas, muy específicamente, culturalmente, hispánicos y americanos que habría que explorar y tratar de explicar desde lo que somos nosotros, ¿no? Propiamente. Sí. Sí, totalmente. Y en ese sentido, estamos más que necesitados a generar no solamente temáticas latinoamericanas sino nuestras propias propuestas teóricas y metodológicas de trabajo, ¿no? A partir de, por ejemplo, las diferentes formas o fuentes de estudio. Cuando hablamos de Rosenbein, pues sí, es espectacular su trabajo, pero es la Edad Media y la Edad Media no existió en México pero sí, y en América Latina, América Latina desde luego que tampoco. Cuando hablamos de eso en temas de historia siempre hacemos referencia a la Colonia, ¿no? La Colonia no tiene nada que ver con la Edad Media, pero es nuestra historia y el mundo prehispánico. Y yo creo que en eso habría que leer transversalmente a Leon Portilla y a López Osteen y entre otras grandes figuras de la antropología que tanto han abordado el tema de las emociones sin que sea su primera tarea pero que ahí está presente y volver a leer a los grandes cronistas bajo esta óptica yo creo que arrojaría luz y una lectura muy rica sobre lo que somos en ese periodo y en la modernidad desde luego. Hace un momento le comentaba a Javier sobre falleció tristemente Fernando del Paso el día de hoy y bueno, su pérdida va a ser grande pero nos deja una gran obra que es Noticias del Imperio y Noticias del Imperio es mucho y le va a gustar a Javier revisar esta obra porque es el periodo francés que por excelencia te conoces al derecho al revés pero su presencia en México de qué manera esto retumbó en el castillo de Chapultepec y luego en Miramar de ida y vuelta en cuestiones de promociones. La red entonces latinoamericana yo creo que sí es un reto que tenemos que tener en el escritorio una red que faculte el intercambio de tener una bibliografía en común en general porque desconocemos yo sé de gente en Colombia que ha tenido publicaciones importantes pero que no ha habido el intercambio ¿por qué tenemos que tener entonces el intercambio con norteamericanos o con europeos? No, también no hay que ser radicales pero ¿por qué no tenerla con los colegas latinoamericanos? entonces esa tarea tendremos que arrastrar este lápiz o declarar más rápido para tener esta comunicación intercambio con la gente de América Latina tener en particular nuestro seminario y por ahí continuar pero a futuro yo quisiera preguntarle también a Javier ¿qué tanto has tienes en puerta alguna publicación? ¿esta historia de los dientes sobre qué va, por ejemplo? Uf, la historia de los dientes está un poquito atrasada pero dentro de este ámbito la historia de los dientes es más bien es otra cosa es un libro de encargo es un libro que tiene mucho más que ver con cultura visual dentro de lo que es la historia de las emociones tengo esto de lo que os hablaba el otro día os daba algunas algunas pinceladas tengo una historia de columpio que está prácticamente acabada esto nos has presentado si, esto que os insiguré que es una historia enloquecida de cómo el mismo input puede producir estas experiencias y luego tengo el encargo para hacer una gramática de las pasiones políticas que es un libro que voy a hacer fundamentalmente de estos artículos que escribo en la iglesia y bueno, pues un poco la idea de la gramática es una idea muy de 19 es como un diccionario salvo que las pasiones y las emociones están en relación entonces bueno me pidieron también es otro libro de encargo el único que no es de encargo es el columpio que es disunción de mí en mi cabeza enloquecida y os va a gustar es el libro de columpio os va a gustar pero además cuando llevéis a los niños al parque y luego darse cuenta el libro de columpio sí este me quedan un poquito me quedan un poquito sí pero de 4 o 5 meses es un libro muy especial que pretende simplemente hacer una llamada de atención a cómo se puede cómo se puede dialogar con una con una experiencia una experiencia que es cultural pero que también es geológica y que tiene mucho que ver con con cosas que también saben y estudian en otras ciencias pero yo quería hacer una historia de nuevo un poco al final todos tenemos limitaciones y unos más que otros pero yo también quería buscar las vueltas a la historia cultural creo que la historia cultural esta vez es muy anclada en comunidades muy limitadas y yo creo que una de las preguntas que hay que plantear es en qué medida se puede hacer una historia cultural que sea de larga duración y que sea incluso global en qué medida se puede hacer una historia cultural global esto es una pregunta que me interesa y está en la historia de las emociones y las experiencias del balanceo es una experiencia cultural global y el movimiento oscilante es una historia cultural global aunque no en todas no en todos los casos remite a la misma significación bueno eso es un poco lo que viene lo que viene lo del columpio ¿dónde lo vas a publicar? pues mira lo del columpio se publica en Taurus en edición española y luego tengo un contrato verbal con MIT pero yo creo que para la edición inglesa pero lo que me dicen mis amigos es que esto está mal que yo lo diga pero que puedo publicarlo mejor MIT es muy buena editorial pero yo es muy universitaria y este libro pretendo que lo vean los padres y los niños y que entiendan sí tendría que ser un editorial más más comercial más comercial a ver si ganamos dinero también no hombre esto no puede ser esto no la pobreza sí 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 claro ahorita que retomó lo del pensamiento prehispánico yo el semestre pasado bueno hace un año tuve al doctor Johansson Patrick Johansson y él en muchos artículos toma retoma el sentir desde el punto de vista del pensamiento en ahora y creo que también sería como muy importante retomarlo porque pues es lo que nos forma a menor o a mayor medida como mexicanos pues nos va formando y él lo retoma desde el punto de vista de la literatura y hace como una especie de historia cultural sobre eso entonces pues eso es rescatable de hecho invitar a estos colegas que están aquí en la UNAM a que participen en alguna exposición en nuestro seminario pues sería muy conveniente señor gracias por recordarnos por ello yo no ya tengo una duda no sé si Ortega y Gasset también se se apego mucho o no me suena más un poquito más hacia allá de la circunstancia no sé si tendrá una relación por ello con las emociones bueno Ortega escribió sobre todo y era un filósofo del todo de estos que lo sabían todo pero nada más Ortega por ejemplo hace un prólogo fascinante a la edición de Stendhal del tratado en amor que es en la edición española es donde está incluido ahí pero de Gasset hay como buen como buen discípulo lejano de Nietzsche hay mucho en el vitalismo orteriano que debe a la filosofía de la historia y a la idea de las emociones mitzianas yo creo que sí que está en todos lados yo no soy la persona que más puede reivindicar el pensamiento Ortega porque ni soy orteriano ni nunca me he sentido identificado con lo que yo hago dicho esto por ejemplo lo que comenta en el prólogo este que acabo de mencionar sobre Stendhal y Sato me parece un disparate del primerísimo orden pero bueno es interesante y siempre merece la pena y luego además mis compatriotas siempre lo reivindican siempre lo sacan a pasear como si fuera como si fuera la virgen de las mercedes Ortega por aquí Ortega por allá yo no soy así pero creo que sí que encontrará en la reunión de las masas en mil sitios en idas y creencias ¿no? sí muchas muchas cosas pero si fuera sevillano yo tendría su iglesia no tiene iglesia pero tiene la macarena tiene felices que hay gente es convertido no bueno siempre tiene ideas a rescatar brillantes pero pero ya convertirlo en otra cosa es otra cosa es que me doy en un mundo donde cada dos palabras una era ortera y además uno siempre citaba a Ortega aunque no viniera a cuento entonces ya al final decidí que el pensadito español podía ir sin Ortega y fuiste muy feliz y así no sé quién levantar la mano allá atrás buenas tardes bueno mi pregunta es más orientada hacia el plan que tienen de trabajo la siguiente no es que como filósofo nada más he visto que se estudian las emociones como unidad y no como una integración y eso me parece bueno más bien mi pregunta es si este estudio de las emociones que intentan hacer es como un sistema integrador de todas las emociones o solo de una por una que se ha visto al menos en la historia de la filosofía no bueno no es que tengamos un plan y que ahora se van a sujetar a ello tendríamos que dialogarlo y pensarlo reflexionar en torno lo que si te digo es que habría algunas lecturas básicas que tendríamos que hacer en conjunto y a partir de ello ya empezar a ver si trabajamos de manera integradora o de manera singular cada una de las emociones pero eso digamos que lo primero es lo primero y aterrizando si les voy a pedir que las características del ensayo lo puedan entregar este 12 de diciembre estamos pidiendo 15 cuartillas 15 cuartillas a doble espacio tamaño la tipografía a 12 puntos con pues ya lo saben la presentación un cuerpo de texto sus preguntas pero ahí la importancia y lo comentaba con Estela y con Javier que sería lo conveniente si darles nosotros la pauta o que ustedes a partir de sus propios trabajos que estén desarrollando pudieran continuarlo y hacer este ensayo entonces yo creo que las dos cosas casan si ustedes quieren desarrollar algún concepto de los que se hayan visto en la cátedra y aterrizarlo con alguna emoción en particular pues será bien bienvenido este ensayo o si quieren hacer de a partir de sus trabajos de investigación o incluso de su tesis una reflexión que tenga que ver desde luego con lo que hemos visto en estas sesiones pues también podría ser bien visto entonces no sé si les estamos abriéndoles para nosotros va a ser más trabajo porque para Estela y para mí trabajar desde distintas vocaciones disciplinarias con temáticas particulares pues si puede ser un reto pero claridad y preguntas y ahí eso con mucho gusto lo vamos a recibir pero entregándolo a tiempo ya Adrián si pudiste averiguar si se puede no parece que si es posible podríamos proponer esa temática más bien esa dinámica de abrir una carpeta no deben vaya no es necesario que tengan Gmail y ahí carguen sus ensayos o bien enviarlos a la dirección de correo cualquiera que dé entonces no sé qué hacer lo mejor yo lo que le había preguntado a Adrián es si en el Dropbox de donde hemos bajado las lecturas ustedes tuvieran la posibilidad de meter ahí su trabajo eso es una cosa que terminamos de explorar y les decimos si no va a ser o al correo de Estela o al mío al de Javier no porque tiene bastante trabajo pero sí al de nosotros dos y ahí nos envían con tiempo estos ensayos podría ser es que es la última la última sesión si es hasta hasta el 12 tendrían que traerlo impreso pero a dónde aquí o a históricas a históricas es que yo prefiero yo prefiero leer perdón por estas yo sí prefiero leer en papel para mí calificar en la computadora es horrible yo también y entonces y además se pueden hacer anotaciones y se pueden entregar yo lo prefiero siempre impreso y no voy a imprimir tantos trabajos porque en el instituto me daría vergüenza no porque son brillantes los trabajos pero no, no, no por eso sino por el papel y todo pero yo sí prefiero si nos lo pueden entregar ya sea en un cubículo o en el mío da igual a dónde lo quieran entregar pero sí en físico para poder leerlo más no sé bueno pero entonces si es el 12 de diciembre hacen la peregrinación o aquí o hay históricas y lo entregan en físico no están abiertos el 12 de diciembre porque son todos guadalupe habría que entregarlo sabes tú en la UNAM está cerrado el 12 de diciembre hasta la autónoma entonces habría que entregarlo el 11 la Virgen de Guadalupe por cierto que se columpia es una Virgen acocalíptica las Virgen por la Luna claro Virgenes que se columpian el angelito la está columpiendo no sobradíferes que se columpian no sobradíferes yo ya no sé el 12 de diciembre entonces martes 11 ya sean históricas o así les mandamos el nos vamos a tomar un poco si quería preguntarle a Javier y por lo tanto que está aquí está lo que planteaba de esta mensaje del diálogo con otras disciplinas con otros campos de estudio ¿cómo ha sido si han tenido acercamiento a los científicos a los que están produciendo los científicos tomando como como punto de parte a dos casos que yo tengo presentes el primero es un texto de Arnoldo Krauss que es un médico de acá que es Hernán que tiene un oso sobre el dolor pero él reitera mucho en decir que los médicos dicen tenemos que acercarnos a las humanidades porque ellos están haciendo cosas y están explicando cosas que los médicos no podemos explicar no podemos entender las expresiones de sentimentalidad que las humanidades están haciendo y el otro caso es Antonio Damasio que tiene este libro de neurobiología de las emociones y los sentimientos que también reivindica si necesitamos acercarnos a las humanidades porque están dando respuestas que nosotros ya no podemos otorgar entonces ¿cómo ha sido no sé en tu caso Fabi? es que no estuviste en las primeras sesiones no así empezó ah ok solo me faltó la primera si las dos primeras estuvieron enfocadas a la neurociencia pero si quieres decirle algo yo creo que no hay un procedimiento más que yo creo que el único procedimiento es buscar personas atrapadas personas que duden y personas que tengan idea de que pueden aprender de otros esto siempre es así tanto en una dirección como en otra hay humanistas que no quieren saber nada de las ciencias porque piensan que eso no es lo suyo y lo que es yo creo que es más importante son más importantes las personas que la paciencia también creo que la paciencia es buena yo he arrastrado en mi equipo de investigación a gente que dicen bueno ¿y por qué está aquí fulano? pues déjale ya se verá y esta idea de ya se verá es muy importante hay que tener asumido el fracaso un fracaso discreto un fracaso bueno pues al final esto no ha bajado yo creo que hay que hacer esfuerzos ahí es una pregunta bien difícil hay equipos enteros que se dedican a intentar responderla estuve hace poco invitado por el por el Welcome Hub que es una institución que precisamente busca proyectos interdisciplinares donde haya y ellos se plantean que tiene que haber un grupo de personas proveniente de muy distintas disciplinas para que tenga éxito la investigación no es nada fácil responder a esto algunas de las cosas que yo he enseñado aquí son resultados de investigación conjunta el proyecto sobre ciromialgia es resultado de investigación conjunta luego puede haber otras cosas todos los años organizamos en el Escorial un curso de verano a propósito de emociones varias pues el año pasado fue del miedo y ahí invitamos a todo el mundo desde etólogos que nos digan si los animales tienen envidia hasta pues no sé neurocientíficos que nos comenten cuál es la localización funcional de la cólera o si se puede oler el miedo por ejemplo pues este tipo de cosas a veces producen resultados muy interesantes otras veces más fallidos depende pero no hay un truco si lo hubieran sabido en el Max Plan ya estarían todos parece que la mera confluencia de personas alrededor del río no produce necesariamente uniones con los animales pero bueno no sé vamos a dejarlo por aquí ahora antes de dar por terminado quisiera que le diéramos un aplauso de reconocimiento al doctor José por favor gracias